...Distrito Judicial Bravos, a 22 de febrero de 2021. Este Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, una vez que se concluyó la recepción de pruebas de las partes y se declaró cerrado el debate, procedió a deliberar de conformidad a lo dispuesto por los artículos 400 y 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hecho lo cual, constituido legalmente en esta sala, procede a emitir el veredicto correspondiente a este juicio, mismo que contiene de manera sintética los fundamentos de hecho y de derecho que motivan la decisión, tomando en cuenta, además, las disposiciones de los numerales 356, 357, 358 y 359 del citado cuerpo legal en los términos siguientes. Primero, este Tribunal condena por unanimidad a Aristeo Trinidad Baca Baca por su intervención en calidad de autor material, conforme al artículo 21, fracción primera, en los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado, previsto el primer ilícito por el artículo 172, fracción segunda, y el segundo previsto por el cardinal 174, ambos ilícitos en relación al artículo 175, fracción segunda, todos los numerales del Código Penal del Estado, cometidos en perjuicio de la menor de iniciales FFN, el ilícito de violación agravada cometido por dos ocasiones, esto es, a finales del mes de diciembre del año 2015 y el 28 de enero del 2018, y el ilícito de abuso sexual agravado ocurrido en septiembre del año 2016, todos estos acaecidos en la casa parroquial ubicada en la calle General Lorenzo Ábalos, número 8926 de la colonia Santa María de esta ciudad. A continuación, la jueza de abuso sexual agravada en la calle General Lorenzo Ábalos, número 8926 de la